Hay un pueblo guerrero en este lugar que pueda decir amén Hay un pueblo guerrero que pueda decir un fuerte amén ¡Aleluya! El camino del Señor es perfecto La palabra del Señor es poder Es el alma y escudo de todos los que en Él confían Cristo es mi fortaleza, es mi escudo Él puso en medio de un batallón Y la diesta misma prepara para que reen ¿Y el que está a tu lado? ¿Por qué? ¿Quién es Dios? ¿Por qué? ¿Quién es Dios? ¿Y no nuestro Dios? ¿Y quién es la roca? Sino el Señor ¡Aleluya! 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 Perseguí a mis enemigos y los alcancé Los destruí, los atravesé Bajo los pies del Señor cayeron Y se levantaran más Perseguían a mis enemigos y los alcancé No construí, los atravesé Bajo los pies del Señor cayeron No se levantaran más ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¡Aleluya! 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 Hay un pueblo que hace guerra en este lugar Y que puede dar un fuerte ¡Aleluya! Pueblo que camina en medio de la batalla Y sabe que va a ganar ¡Amén! ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos marchan? ¡En Cristo! ¡Amén! El ejército de Dios marchando está Contra todo principado y potestad El ejército de Dios marchando está El ejército de Dios marchando está El ejército de Dios marchando está ¡Aleluya! ¡Aleluya! El ejército de Dios marchando está ¡Aleluya! Más fuerte el ejército El ejército de Dios marchando está Contra todo principado y potestad El ejército de Dios marchando está ¡Aleluya! 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 Los muros caen, los muros caen Y con ellos las cadenas Los muros caen, los muros caen Se derrumban las fortalezas El Señor entregó en mis manos que dijo ¡Aleluya! 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 Toca la trompeta El Señor entregó en mis manos que dijo Grita ¡Aleluya! 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 Gracias.